Unidad Educativa La Providencia Eduquemos desde la vida y para la vida La Unidad Educativa La Providencia de Río Bamba pone el servicio de la ciudad y provincia Educación Inicial II, Educación General Básica, Fachillerato en Ciencia Ofrecemos una educación fundamentada en metodologías activas de aprendizaje Proyecto de vinculación con la comunidad Preparación para la recepción de los sacramentos de primera comunión y confirmación Actividades artísticas, talleres de robótica, entre otras Somos una unidad educativa reconocida por su misión evangelizadora de Providencia Que permite formar seres humanos responsables, solidarios y competentes Comprometidos con el respeto al medio ambiente y a la sociedad Dirección Isabel de Godín y Avenida 9 de Octubre, Sector de Macají Teléfono 09926-4459-3 Te invitamos a inscribirte y ser parte de la familia de la Providencia Cupos disponibles, matrículate ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!